Jude Bellingham tendrá que ser operado Y el Real Madrid insiste en Alfonso Davies Y este jugador del Barça está dispuesto a ser vendido ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Qué tal estáis familia? Pues generalmente espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News Y antes de empezar el Post News os recordamos que la selección española jugó este miércoles Un partido amistoso previo a la Eurocopa contra la selección de Andorra Que si queréis saber más sobre el encuentro, el resultado, lo podéis seguir todo en nuestras redes sociales Y arrancamos el Post News con la información del Real Madrid Que ya tiene nueva camiseta para la temporada 2024-2025 Una camiseta 100% blanca con toques negros Una camiseta que estamos sorteando en nuestro Instagram en Además tiene sorpresa, tiene nombre y dorsal ViniciusJr7 Si la queréis ganar, como siempre, seguid las instrucciones en nuestro post de Instagram En arroba postiunet Seguimos en Real Madrid para hablar de mercado de fichajes Ancelotti le ha pedido a Nacho que se quede Y es lo que apunta Lerio Marca Hace meses Nacho tenía decidido que se iba a marchar del Madrid al final de la temporada Tenía ofertas de Estados Unidos y también del Al Nasser de Arabia Saudí Sin embargo, tras lo sucedido en las últimas semanas Se replantea más que nunca su futuro Y Ancelotti le habría dicho esto Estás loco, quédate aquí con nosotros Y de uno que se puede quedar a otro que podría llegar Como es Alfonso Davies Según apunta Fabrizio Romano El Real Madrid sigue trabajando en la incorporación del futbolista canadiense Company, el nuevo entrenador del Bayern, quiere que renueve Sin embargo, el lateral izquierdo de momento no lo ha hecho Recordemos que Davies exige al Bayern 20 millones de euros por temporada Una cantidad que difícilmente asumirá el Real Madrid Que solo quiere abordar la operación si tiene condiciones favorables Y más en el Real Madrid para hablar de salida Sarda Guller, atención, podría recalar en el Getafe Es lo que apunta el diario Vaz José Ángel Torres, presidente de la entidad madrileña Le tiene como uno de los objetivos clave para la próxima temporada Sobre todo para sustituir a Mason Greenwood La relación entre ambos clubes es muy buena Y es posible que en las próximas semanas José Ángel Torres se reúna con Florentino Pérez También en el Real Madrid, según informa la cadena Ser Jude Bellingham, pasará por quirófano El centrocampista inglés quiere poner fin a todas las molestias Que ha sufrido en el hombro durante gran parte de la temporada Y es por esto que quiere ser operado una vez finalice la Eurocopa Un Bellingham que recordamos que sufrió una luxación en el hombro El pasado mes de noviembre en el partido liguero contra el Rayo Vallecano Pues nos vamos con las noticias del FC Barcelona Porque Miquel Merino gana enteros para ser el pivote del Barça El club cree que el jugador de la Real Sociedad Que termina el contrato en 2025 Encajaría a la perfección en el esquema de Hansi Flick Es una operación que podría ir hacia adelante En caso de que el Barça cumpla el fair play financiero Con 27 años el español es el favorito junto a Joshua Kimmich Y relacionado con Miquel Merino en el quiz del post news Os lanzamos la siguiente pregunta ¿En qué equipo inglés ha jugado el centrocampista de la Real Sociedad? Si sabe la respuesta déjalo en comentarios Que al final del vídeo os daremos la solución Por otro lado Flick da el visto bueno a Vito Roque Según cuenta el diario deportivo Sport El nuevo entrenador del Barça Flick habría dado el visto bueno Para que Vito Roque se quede en el conjunto culé Para Xavi el brasileño era de los últimos de la fila Pero el alemán quiere darle más oportunidades Y un apunte más relacionado con el Barça Porque Christensen valoraría salir del Barça Si el club se lo pide El central danés desea seguir Pero sabe que es un perfil Que ayudaría a las finanzas del Barça Después de llegar al club Con una carta de libertad dos años atrás Hablando del Barça esta vez tenemos que hablar De una posible salida Andonicio Bizarreta que actualmente ejerce Como director deportivo de Loporto Ha preguntado por Mika Falle El central ha consagrado una gran temporada En el Barça Atlético Consiguiendo ir con la selección de Senegal absoluta Y el club portugués Que es un especialista en detectar jóvenes promesas Ha preguntado por el central blaugrana Sin embargo el club confía en el canterano Pero todavía tienen que solucionar Cómo gestionan el tema de la saga Y vamos ahora con la información del Atlético de Madrid Para hablar de más mercados Y es que atención El conjunto colchonero quiere a Conor Gallagher El futbolista inglés parece que está muy cerca De salir del Chelsea Y según apunta Sky Sports El Metropolitano será su nuevo destino También tiene interés del Aston Villa Recordemos según este medio El Chelsea no le dejará salir Por una cantidad inferior A 58 millones de euros Por lo que si el Atlético le quiere Deberá desembolsar una buena cantidad económica Pues pasamos a hablar de la liga Porque el Girona ya tiene su primer fichaje cerrado Y nada más y nada menos Su primer fichaje será el más caro de su historia El acuerdo con Luciano Rodríguez es total Y doblará la inversión que se hizo por Artin Dovic La denominada Perla Uruguaya Recalará los servicios de Michel con tan solo 20 años Seguimos con más noticias de la liga Y es que el Getafe vuelve a poner su ojo en Jesús Vázquez El Getafe vuelve a interesarse por el lateral izquierdo del Valencia Jesús Vázquez Es un jugador de 21 años que tiene contrato hasta 2025 Pero que todavía no ha dado el sí a la oferta de renovación que le ha presentado el club valenciano Además Bordalás que ya tuvo a sus órdenes al jugador cuando estuvo entrenando en el Valencia Lo quiere de nuevo a su lado Y no es la primera vez porque ya la temporada pasada el entrenador del Getafe solicitó su fichaje Por otro lado Baraja también lo quiere en su equipo Aunque no le ha dado el protagonismo esta temporada que en su día le concedió Bordalás Y nos vamos hasta la capital andaluza porque García Pimienta ha dado sus primeras declaraciones Como entrenador del Sevilla diciendo Vengo a un club muy grande El técnico del Sevilla ha vivido su primera experiencia ante los medios de comunicación Y no quiere que le dejen encajado en un estilo Y además sabe que la exigencia en Nervión es ganar siempre Y estas han sido sus declaraciones La gente es libre de pensar lo que quiera Y el club viene de dos años complicados Debemos trabajar y que la afición se sienta orgullosa Y viajamos a los Tenglaterra para hablar del Manchester United El conjunto de los Red Devils quiere a Gonzalo Ignacio Central del Sporting de Portugal Según el medio portugués Abola el Manchester United estaría dispuesto a pagar 60 millones de euros por el futbolista portugués Recordemos un central que también había estado en la órbita del Real Madrid Y no es el único central que se quiere llevar el Manchester United Según apunta el diario Marca puja por Lenny Lloro Parecía que en las últimas semanas el futbolista del Lille iba a acabar recalando en el PSG Pero ha aparecido el United en medio de la operación El que parece que está fuera de la operación es el Real Madrid La gran cantidad exigida por el Lille ha hecho que el club blanco se baje de la poca Y viajamos a Italia porque hay una noticia oficial Conte, nuevo entrenador del Napoli Firmará hasta 2027 y cobrará 9 millones de euros netos por temporada Tras su paso por la primera en el Tottenham ya se ha sentado con De Laurentiis para planificar el mercado de fichajes Y se han puesto diferentes nombres encima de la mesa Giovanni Mana, Javi Guerra, Lukaku y Samu Omorodio Otro de los objetivos que tienen claro en este mercado es la renovación de Carabaskelia Siguiendo en Italia y siguiendo con nuevos entrenadores Tiago Mota firmará como nuevo entrenador de la Juventus Así lo adelanta Fabrizio Romano que sin ningún cambio y con todo hecho firmará hasta 2027 Y pasamos brevemente también por Alemania porque Florian Beers habló sobre su futuro para los micrófonos de Sky Sport Y parece que el centrocampista alemán se quedará en el Bayern Leverkusen la próxima temporada Porque él mismo dice todo el mundo conoce mi contrato y ahora no es el momento en pensar en otras cosas Un Florian Beers que tiene contrato con el Leverkusen hasta 2027 Y que él mismo dice me lo estoy pasando muy bien en el Bayern Leverkusen, me siento bien Y ahora mi mente está 100% centrada en la Eurocopa Y una noticia más de fútbol internacional porque hay mucha tensión en la portería de Alemania Ter Stegen ha dicho estas palabras tras el partido contra Ucrania Es muy decepcionante ser portero suplente Neuer contestó esto en la rueda de prensa previa al partido de Grecia Es un portero de clase mundial pero nunca ha habido un entrenador que permita jugar a dos porteros Ter Stegen conoce la situación, es un problema en la posición de portero pero esto es parte del negocio Y la respuesta del Cuy del Post News es que Mikel Merino ha jugado en el Newcastle en la Premier League Cuando estuvo cedido en la temporada 2017-2018 ¿Os acordabais? Bueno y hasta aquí el Post News familia, espero que os haya gustado Si es así dejad un like, suscribíos al canal si todavía no estáis Y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego familia